Hola, soy Lucia. ¿Qué es este? ¡Sí! Este es Tres de Prisma. Tres de Prisma Zincónia. La elección de artista. Artista para producir este nuevo material. Necesitamos compartir con cuatro clientes exigentes. Uno, tenés lucidez anteño de cuento y sed para los incisivos. Dos, grandiente natural de color de nueve cabas en total. Mi 200 Mbps, alto necesidad para solucionar todos los puentes. ¿Cuándo se ha sido la fractura, para necesitar el astiatismo? Gracias por ver el video.